Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 11 de Gav de Serios 1 de 4, Sana enfrenta a su abuela basados en el libro. Estás de vuelta, dijo la abuela. Sí, volví pero no volveré aquí seguro. Todo aquí sigue igual, tanto la casa como la gente. ¿Dónde has estado? Alrededor del mundo. Suena bien, ¿estás feliz? En la medida de lo posible, es tan diferente de aquí este palacio contigo. Noeng miró a su abuela sin miedo. Cuando me fui, pudiste encontrar al nuevo cachorro en mi lugar. ¿Alguna vez estás aburrido de controlar a los demás de la manera que quieres? Kung San estaba tratando de detener a su hermana, pero Kung Noeng le ignoró. Estoy luchando por ti, pequeña. No seas laña de la abuela. Estás aquí porque lucharás por ti misma, ¿verdad? ¿Por qué eres tan débil? San miró hacia abajo con aire de culpabilidad. Me acerqué a ella y le toqué el hombro para calmarla. Está bien. Lo siento mucho, Mom. Estoy siendo demasiado débil. Sí, eres demasiado débil. Dejaste que la abuela golpeara tu punto débil. Kung Noeng se sintió decepcionada con su hermana. ¿Sabes bien que la abuela te pedirá una deuda de gratitud y todavía lo aceptas? ¿Cuándo tendrás tu propia vida? Una desagradecida como tú no lo entenderá. Sam es una buena chica. Sam tiene que tener su propia vida. Noeng le gritó a su abuela. ¿Alguna vez has tenido éxito forzando? Yo tuve que huir de casa. Sam tuvo que suicidarse. Y ahora tu nieta pequeña, a quien más amas, ¿cuándo vas a parar? ¿O lo harás cuando no tengas a nadie contigo? No me culpes por una falsedad. Yo soy el efecto. Pero tú, tú eres la causa de todo. Ahora estás obligando a Sam a casarse. ¿Quieres verla suicidarse para que la dejes en paz? No me grites. Ya no eres mi nieta. Ella lloró mientras hablaba. Luego se cayó, pero Kung Keri la sostuvo a tiempo. Fuera, fuera. Mi existencia te está lastimando, ¿verdad? Vete. Así que me quedaré aquí. La hermana mayor cruzó sus brazos sobre el pecho y miró a su abuela. Y mientras Kung Sanieva con su abuela, Kung Noel la detuvo con el brazo. Y tú, por favor, ten determinación. ¿Tienes la intención de rebelarte? ¿Cómo se siente Mom al verte tan débil? La abuela no está bien ahora. ¿Y qué? Ella te está engañando ahora como lo hizo conmigo antes. Pretende desmayarse. Noen. Kung San le gritó a su hermana que no quería creer en lo que había visto frente a mí. Pero Noen se quedó quieta. Aléjate. Las reglas para ganar este juego son que... Tienes que amarte a ti misma más que a los demás. Pero... Ven ahora. Sam, por favor no te vayas. Gritó su abuela. Si te vas, te desterraré de mi vida. Lo que estás haciendo es desterrar a todos de tu vida. En lugar de cuidarnos y amarnos, eres tan egoísta. Nos obligaste a todos a satisfacer tus necesidades. Noen la interrumpió. Sam parecía tan triste mientras salíamos del palacio. De ahora en adelante estarás sola y morirás sola. Noen le dijo a su abuela. Kung San gritó a su abuela y la hizo detenerse por un momento. Sam apretó mi mano con tanta fuerza, pero ella no se dio la vuelta porque Kung Nguyen se lo impidió. Tienes que hacerlo lo mejor que puedas para ti. Por favor, no mires atrás. Abuela. Kik lo dijo en voz alta y llamó a Sam. Sam. La abuela se desmayó. Abuela. Sam se dio la vuelta, pero Kung Nguyen la miró fijamente. No lo está. Está llamando tu atención. Dije que te vayas. Deberías irte. Pero... Vamos. Sam estaba confundida. Por una parte estaba tan preocupada por su abuela, pero por otra me quería mucho. Finalmente, tomó mi mano mientras caminábamos hacia su auto. Estaba llena de preocupaciones y ansiedad. No me sentía bien. ¿Por qué todavía ha llegado tan lejos? No me sentía bien. Gracias.